Si usted cree que el doctorcito robaba por dinero, está muy equivocado. Escuche bien, yo no estoy hablando de que el doctorcito andaba en una banda que estaba liquidando seres humanos, disponiendo alegremente de la vida de los demás. No, estoy hablando del tema que confirmó Ramón Tolentino en la propia plataforma de Alofoque delante del mismo Alofoque. Estoy hablando de lo que dice el documento de solicitud de medida de cohesión, que por cierto lo cambiaron, porque inicialmente ellos pedían tres meses de prisión preventiva contra el doctorcito. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué rayos encontraron que extendieron el plazo no a seis meses, sino a doce meses de medida de cohesión? Particularmente entonces, doy por hecho el asunto aquel de los asaltos. Y más aún cuando Ramón Tolentino vino a confirmarnos lo que nosotros estábamos sospechando y lo que algunos investigadores nos dijeron. El comportamiento del muchacho es el de una persona que ya tiene experiencia en ese tipo de situaciones. Ok, pero si usted pensaba que él robaba por dinero, usted está muy equivocado. Tenemos que irnos a un asunto psicológicamente más complejo que tiene que ver directamente con con el mundo en el cual se desempeña el doctor Nastra. Porque Nastra es un joseador, pero en buen sentido. Nastra tomó la decisión moral de trabajar por lo suyo, procurando no hacerle daño a nadie. Yo no soy amigo de Nastra, pero tengo amigos en común. He hablado con él y en los veinte y pico de años que tengo sabiendo de su existencia, porque él iba a la cuarenta y uno de Cristo Rey cuando él no era tan popular, no, cuando no era para nada famoso y él era el conductor del rap Saga. En la cuarenta y uno de Cristo Rey, en el mercadito del difunto Saga. Él conducía eso. Estoy hablando de alrededor de veinte años atrás, cuando Nastra ni siquiera imaginaba tener al niño que se convierte en adolescente, proyecto de hombre momentáneamente malogrado desde ese tiempo. Y yo nunca he escuchado ninguna urdimbre de la calle que involucre a Nastra para afectar a nadie. Pero Nastra es un joseador en buen sentido, un emprendedor. Ahora bien, él al igual que Alofoque y más Alofoque que él, son dos maleantes, maleantes, malandros, capos, frustrados. Sencillamente no tenían las gónadas para hacer eso, pero preconizan ese mundo. En buen sentido e incluso sin maldad, pero cuando usted y a mí nos da como cierto, como tenemos como cierto filtro con algunas figuras, Nastra y Alofoque ingenuamente comparten con esa gente. Sin problema. Pero el mismo Alofoque lo ha dicho, en su momento. ¿De cuándo en vez? Pero ellos tenían la madurez para saber navegar en esas aguas. ¿Pero qué pasa con un muchacho que viene subiendo y que ve que el papá de él ya tiene lo suyo? Y ha decidido como todo joven, fruto de ese acto natural de rebeldía frente a la primera estructura jerárquica con la que él se encuentra, que es la de su familia. Estoy hablando de sus padres. ¿Qué pasa cuando decide desafiar eso? Y escoge en este caso un camino totalmente opuesto como acto de rebeldía. Muchos adolescentes el acto de rebeldía lo llevan a cabo en el plano de la intimidad. Por eso es muy erróneo de padre y madre prohibirle a un muchacho, a una muchacha que se junte con fulano o a fulano prohibirle que se junte con esa muchacha. Ya de inmediato está construyendo la base erótica, fascinante, que le sirve para darle para allá, porque ya está consumándose entonces ese acto de rebeldía necesario contra la figura paterna, que es el primer choque de autoridad. Doctorcito no robaba por dinero. Doctorcito robaba porque o hacía todo eso, participaba en esa banda por un asunto de fascinación personal que tiene que ver directamente con ese choque hacia su padre. Fíjense, fíjense que no en vano, en una de esas entrevistas, yo la vi, él le llama cobarde al padre. Él le dice, el doctorcito, al papá, en su cara, en ese podcast, le dice cobarde. ¿Y por qué le dice cobarde? ¿Por qué esto, ese señalamiento, es muy revelador? Bueno, pues porque él decidió hacer algo que el padre no tuvo el valor de hacer. No tuvo el valor de hacer, pero de una u otra forma se quedó en el ámbito de lo urbano que preconizaba ese tipo de conducta. Y el muchacho procesó el asunto de esa manera. Yo voy a hacer lo que mi papá no tuvo valor de hacer. Yo voy a hacer aquello que mi papá preconiza en el mundo urbano. Yo voy a ser ese malandro. Pero voy a ser algo más sofisticado, porque soy el cerebro. Aunque, aquí hay que tener cuidado, porque también tenemos que introducirnos en la mentalidad de los elementos en el entorno de él. Me refiero al taxista, me refiero a Chiquito y a Luis el prófugo. ¿Y por qué es importante esto? Porque existe la posibilidad de que aquí se diera una relación simbiótica en términos sociales. En donde, en términos periféricos, ellos tres eran una especie de parásito. Y cuando digo parásito, no estoy hablando en términos expectivos, sino en términos funcionales. Porque Wesley Carmona era el joven que tenía la puerta de entrada a ese mundo donde había personas con botín. Botín que ellos necesitaban. Una vez identificado eso de cara al doctorcito, pues se hace imperativo ser amigos o canchanchanes de él. Pero dando un paso más allá, hacerle creer a él que él era el líder. Que el cerebro era él cuando simplemente los otros tres lo estaban utilizando. No estoy con esto eludiendo la responsabilidad moral del doctorcito. De hecho, fui yo el primero que planteó eso aquí cuando dije, Natra, tú no le fallaste, tú no te equivocaste. Tu hijo decidió tomar ese camino. Entonces, lo que estoy hablando es que a nivel de tigueraje de calle, como se dice, estos muchachos identifican el potencial del doctorcito, quien ya ha decidido hacer lo malo. Quien ya ha decidido vivir entregado a la maldad. Y entonces, le hacen creer la película. ¿Cuánto llevo producción? Ok, podemos seguir. Le hacen creer la película de que él es el líder. Pero mentira. Ellos quieren que este muchacho sea, en efecto, lo que hizo. Que entró por la discoteca con las pistolas y no lo revisaron. Que es el individuo que va aquí, así, allá. Y puede ir visibilizando fácilmente quién tiene y quién no. Dicho esto, que es un paréntesis dentro del análisis. Doctorcito, señores, en la medida que usted se sigue repitiendo para sí mismo. Wow, cómo él hizo eso. Él no tenía necesidad. Y el prófugo también, que le dice a Natalie que si él hubiese tenido sus cosas resueltas, él no hace eso. Mentira. Él tenía esa parte resuelta. Doctorcito no vivía pasando hambre. Ahora, él sí necesitaba. Necesitaba algo con lo que desafiar a su padre. Y lo que decidió hacer fue aquello en lo que él determinó para sí que su papá fue un cobarde. La vida de la calle. Ni más ni menos. Solo cuando usted procesa eso, es ahí cuando usted comienza a comprender al doctorcito. Comprenderlo no para justificarlo, sino comprenderlo para asimilar socialmente el fenómeno. Para ese muchacho, lo que nosotros vemos como el acto de una expropiación es básicamente el acto de reafirmación de él socialmente. Es el acto de reafirmación de su poder. Que, por cierto, yo soy hijo de Natra. Yo soy hijo de una figura pública. Pero yo no como con eso. Yo necesito hacer algo que me reafirme como un elemento de poder. Que me reafirme como un algo. Bueno, pues, él decidió asaltar. Y sentir la satisfacción de que podía salir constantemente el eso. Naturalmente, con cada éxito, disminuyó la posibilidad de que él asimilara que en un punto X tenía que fracasar. Eso se dio a un nivel que, créanme, en su cabeza no estaba la idea de que él iba a caer. Oiganlo, eso no pasó nunca en un exacerbado ejercicio de sesgo de impacto. Señores, solo si comenzamos a asimilar estas variables, vamos a comprender en su plenitud un fenómeno que no será el primero ni el último. Todas aquellas figuras públicas que tienen hijos, amén de hacer empatía con el doctor Nastra, también deben comenzar a sopesar para sí mismos. Si no es que le estén dando la educación correcta a sus hijos. No, no es por ahí. Estén más pendientes a la postura que toman sus hijos en torno a la vida. Traten de determinar y precisar cuáles son las elecciones que sus hijos están haciendo en el día a día de cara a la vida de ellos. Traten de irse por ahí más bien. Porque con toda seguridad, un porcentaje amplio de padres y madres suplen materialmente a sus hijos. Pero también con toda seguridad, la gran mayoría, por no decir el 100%, están totalmente ajenos a las decisiones y a la cosmovisión que sus hijos han decidido caminar, transitar en este plano terrenal. Señores, estamos en la quinta pata también. Recuerden este proyecto, la quinta pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo. Se graba en este set que está aquí detrás. Así que, de hecho, pueden también utilizar ustedes para todas sus grabaciones a nivel personal y empresarial en el número 829-741-361. 829-741-361 de Resorte Media. Puedes llamar para hacer tu, digamos, tu reservación para grabar tus contenidos. Te integramos el material totalmente editado, listo para publicar. La quinta pata, Cine Pendiente, De la Mente a la Lengua, Terra Adalto 3.0, el otro canal donde se cae el show, Impolíticamente Correcto. Todos los proyectos que se realizan bajo la manta, la égida de Resorte Media. Creciendo gracias a ti, gracias a la atención que durante todo este tiempo, desde el segundo cero en septiembre del año 2019, tú, que perteneces a una especie de, digamos, comunidad de miles de personas, decidiste apostar a nuestro empeño. Gracias. Gracias.